Música Bueno que tal chicos, que tal les hagan un nuevo día Y pues nuevo video de repasando el meta semanal Gracias a las estadísticas del buen Cosmic Place Recuerden que lo pueden seguir en su cuenta de Twitter Que es donde comparte pues las imágenes oficiales como quien dice Porque el mismo pues realiza todas estas estadísticas en base a Mobalytics.com Este, recuerden que se basa desde el elo de Platino hacia arriba, de acuerdo Para el que no sepa como va la cosa Estos son unos videos que hacemos semanalmente Así que por lo general siempre lo pueden esperar los lunes a la tarde Tan simple como eso y poquito más Cositas interesantes de esta semana Dense cuenta que la semana pasada no les traje meta Porque Cosmic no hizo el repaso del meta por obvias razones Porque no había ningún tipo de cambio que lo amerite Que medita hacer unas estadísticas semanales y todo el rollo Y por ende pues no hubo video Pero esta semana pues tuvimos nada más y nada menos Que el lanzamiento de la última expansión de campeón Papito Afelios Llegó junto a su kit de cartas y todo el tema No solo eso, tuvimos el balanceo realmente Del meta en general La plaza Hace ya un buen tiempo tuvimos el Gohar Tuvimos la plaza Tuvimos aquí otras A cartas en general Este, hombre pero se me olvidó ¿Cuál fue la más importante? O sea, fue la plaza Y el otro fue, ah bueno Farrón también De Noxirreal que se vio tocado Este... Uy, ando, ando hoy como con Alzheimer ¿Cuál fue la otra carta importante? Siento que estoy olvidando una Ah bueno, las de Targón, claro Silencio Cascada Pálida Que fueron cartas bastante importantes En... Son bastante importantes para la región de Targón Vamos a ver si se ve contrastado En la popularidad de las cartas de esta semana ¿No? Vamos a ver qué onda Un poquito más Ya saben chicos Que me pueden ayudar con un buen likeazo Suscríbanse si no están suscritos Y de paso Pueden colaborar en Patreon Sobre si realmente lo desean Yo estaría totalmente agradecido Comencemos con esta verguación Okidoki no problema Aquí comenzamos y tenemos ya Eh... Bueno, ya tenemos aquí la... La gráfica tan famosa de Cosmic Meta Review February... February 8th 8th Creo que se dice así no 8th Con TH Este... A ver A ver Mucha variedad Win rates Demasiado altos en general Porque podemos ver por allí Hay unos que están Super a la verga ¿No? Hay uno ahí de 57% Pero bueno Eh... Es normal Recuerden que la primera semana La gente prueba de toda verga Hasta que el meta se asiente Y se normalice Como quien dice Es decir que para la semana que viene Ya deberíamos tener un meta Mucho más predecible ¿De acuerdo? Mucho más eh... Natural Como quien dice A primeras Eh... Anivia Control Bueno, Anivia Control Zombie Anivia Mejor dicho Porque es la versión Con Harwin Es uno de los decks Eh... Más hijos de Putty La Dilla Que hemos tenido Y... Cuando hay que quejarnos Nos quejamos Tan simple como eso No, pero en serio Es uno de los decks Más malditos Que hemos tenido En muchísimo tiempo Eh... Para los que... Bueno, para los que no sean Tan... Tan... Tan viejitos Este deck Se popularizó Durante la beta Del juego Y créanme Que desde ese entonces Hasta ahora No ha cambiado Casi que... Casi que nada O sea, el deck Se sigue siendo el mismo Eh... La Dilla Hasta más No puedes jugar Encontrar el Pero Tal y como dijo Para Jimmy Mowai Que recién leí Un Twitter De un tweet De él Es uno de los decks Más predecibles Que puedes encontrarte Allá de hoy O sea, es un deck Eh... Es algo parecido Al temita Con Phil de Rush En donde... Es un deck fuerte Pero es predecible A más no poder O sea, que yo creo Que si vas a nivel Si estás en un nivel Competitivo Eh... Hacerle counters No es nada complicado Eh... El tema obviamente Es en el ladder Que pues... Eh... Los counters De Zomia Nidia Son muy marcados Y... Y si no... Y... ¿Cómo decirlo? Si no tienes las cartas Si no tienes la región adecuada Pues no tienes como hacerle Counter directamente Y poquito más O sea, el surrender Va porque sí Es tan simple como eso Pero bueno Eh... Zomia Nidia Con un 12% de participación Con 3400 enfrentamientos Y 52% de win rate Que se ha visto bastante En el competitivo Yo lo he visto hasta decir basta Fiora Chen le sigue Eh... Bueno, esto lo comenté Dense cuenta que las predicciones No estuvieron tan mal Esto lo comenté En el video que hice Las predicciones del meta En donde les dije Que Anivia se iba a volver a ver Porque ya se estaba viendo Antes siquiera del parche Ya se estaba viendo Zomia Nidia Fiora Chen Fue uno de los decks Que se suponía Que debían estar beneficiados Si no me equivoco Así que Obviamente que su pick rate Subió Y el win rate También está de loco 57% de win rate Con un 10% De... De... De popularidad Que como les dije Esto es normal O sea El meta de la primera semana Siempre es una locura Así que no hay que preocuparse Todavía, ¿no? Eh... Lee Sin Soe Eh... 2000... Bueno, 9% de popularidad Con 50% de win rate Sigue siendo estable A pesar... A pesar de que el deck Si recibió nerfeos De manera quizás indirecta Con el Hush Y con cajada pálida Eh... No son cartas Como quien dice Eh... Realmente relevantes Para el funcionamiento Del deck Bueno, el deck sigue funcionando En base a Spalce En it Y cierras con él Eh... También fue uno de los decks Que dije Que se suponía Que no debían tener Algún tipo de... No deberían tener Ningún tipo de cambio Tras el parche Porque no tuvo No tuvo grandes nerfeos No, más allá del Hush Que si... El silencio Que si fue un nerfeo Como quien dice Un poquito sustancial Porque aumentarle el mana Si duele de vez en cuando Pero bueno Discard agro Eh... Digo TFS Fizz Eh... Comenté que iba a ser El deck más popular Y realmente A nivel competitivo Creo que si lo ha sido O sea Es un deck que... Que... Eh... Quien lo lleva Suele ganar Es la verdad Quien lo lleva Suele ganar Hay varias versiones De este deck Eh... A falta de tanto control Dense cuenta Que Sommianivio Es uno de los decks Que si le hacen contra Al TF Fizz Y de allí a que se utilice Bastante Ojo a eso Pero bueno Al TF Fizz 8% de popularidad Con 56% de winrate Es bastante La verdad Bastante Bastante Le sigue el discar agro Otro agro nuevamente Eh... 56% de winrate Con 8% también Eh... Que a medida Que el agro aumenta El counter principal Que es el control Tiene que estar por encima Por ejemplo Sommianivio Tan simple como eso Fioracheng Que en mayor o en menor medida También le hace counter A los decks agro Pero el tema de que Ya en tu 1-3 Bajas a Fiora Y te puedes limpiar la mesa De los bichitos De bajo coste ¿No? Y con... Y con... Eh... Golpe coordinado Golpe coordinado Así Bueno Golpe coordinado Combate singular Tienes maneras seguras ¿No? Y de paso Los escudos Tienes maneras seguras Limpiar mesa Y casi que ganar por Fiora ¿No? Ni siquiera tienes que matar Tienes que darle golpe al nexo Eh... Pirata Burn El pirata de toda la vida 57% de winrate Aumentado hasta decir basta Draven es real Se sigue O sea Bajó de popularidad Por obvias razones Farrón recibe un nerfeo Muchos de sus counters Eh... Principales Eh... Como quien dice Bajaron por allí Algunos de ellos Porque por ejemplo Fiora Chen Sigue estando allí Arriba Eh... El problema es que por ejemplo El... El Draven es real No le aguanta No le aguanta el enfrentamiento A un Anivia ¿De acuerdo? Por más que tengas a Farrón Y todo el tema Con el nerfeo del Farrón Con más razón Anivia tiene robo de vida Tiene... Tiene robo de vida Tiene curaciones Limpia la mesa O sea Es un temita con lo de Anivia ¿De acuerdo? Entonces El Draven es real Como que ha perdido un poco El sentido de ser Nerfearon también A la... A la plaza Que era uno de los counters Eh... Era uno de los decks Que... Que nos obligaba A llevar a Draven es real Me refiero a la plaza La plaza Entre comillas Se podría decir Que desapareció un poco Bueno Un poco Aquí por lo menos En el top Ya no existe la plaza Pero bueno TF Go Hard 55% de win rate Sigue siendo buen Un buen Un buen win rate Pero claro Muchos de los decks Que están arriba Como Lysin Zoe Fiora Chen Zombie Anivia Se lo tragan tranquilamente De allí a que no se utilice Repito Nivel competitivo Yo lo sigo viendo Y sigue siendo Un buen deck Porque si baneas el counter En contra del resto El puede tranquilamente Nightfall Agro Ya es el último En la lista Con 51% de win rate Y poquito más Vamos a continuar A ver Que onda Por acá tenemos A la gema Oculta de la semana Y justamente Iba a hablar de él De Popito Felius Y bueno Curiosamente Es el deck Que yo les compartí Bueno Una de las variantes Del Hidden Gen of the Week Que es para el que no entienda Como funciona Bueno Es un deck Es este deck Que se utilizó En pocas partidas Pero tuvo un win rate Quizás por encima Del promedio En este caso 315 enfrentamientos Con 57% De win rate Este Que es el Aphelios TF Esta es una versión Mucho más agresiva Que llevan al ¿Cómo se llama acá? Al Boctopus Que es El pulpo boxeador O creo que se llama Pablo ¿No? Pablito ¿Qué sucede? Que lo invocas Con Crescendum El Crescendum De Aphelios Invocas a A Pablito Y Pablito Cuando se invoca No pierde vida Recuerden que Pablito Es un 3-4 Con desafío Coste 2 3-4 Con desafío Coste 2 ¿Qué sucede con él? Que cuando se juega Se inflige 3 de daño Entonces pasa a ser un 3-1 Pero es cuando se juega Cuando se invoca Con Crescendum Pues se baja Con toda la vida completa Lo cual es buenísimo Aún así Esta versión Es muy diferente A la mía A la que yo les traje De Ordmeister Ya que esa versión Es más enfocada En los Celestiales Quizás esto Es mucho más agro Esto me parece ¿Cómo decirlo? Me recuerda mucho más Al tema de TF Fizz De las primeras versiones De TF Con carticas de coste 2 Para evolucionarlo Lo más rápido posible En cambio el otro no El otro es un deck De Celestiales Hecho y derecho Pero con TF Y a Feliuz En el proceso Para poder evolucionarlos También a ellos A mí me parece Que el deck Que yo les traje Es mucho más completo Es mucho más Yo bueno No les miento En los torneos Que lo he llevado Las pocas veces Que he podido participar No he perdido nunca Con ese deck No he perdido nunca Con ese deck Es muy difícil O matas a Feliuz Pero tienes a TF Matas a TF Tienes a Feliuz Después tienes Celestiales Coste 7 Coste 8 O sea Es muy difícil Contrarrestar Lo que puede hacer ese deck Este es mucho más Económico O sea Tiene una curva Mucho más baja Más rápido Más eficiente Más eficiente Para terminar más rápido Las partidas Mucho más agro Obviamente Pero bueno Para gustos Pulos Tan simple como eso Se los dejo por acá Para el que lo quiera Y bueno No hay código Pero bueno Lo pueden Aquí se los da en pantalla Una captura de pantalla Y listo Un poquito más Y por último Pero no menos importante Tenemos la popularidad De las cartas Según la región Por acá tenemos Comencemos Desde arriba Aguas turbias Sigue siendo Mantarrayita Y papito TF Ojo que cambió Ahora TF es más popular Ojo a eso Antes era que Mantarrayita Y el coste 1 El pirata coste 1 Si no me equivoco Ahora está TF Bien Demacia volvió Volvió a su ¿Cómo decirlo? Volvió a su A su normalidad Combate singular Y sharp side Recuerden que La plaza Llegó a ser La carta más utilizada De Demacia Por encima De los hechizos Una locura Flerior Creo que sigue exactamente igual A pesar de que Flerior recibió Un hechizo bastante Preocupante No se ha visto Creo que Por obvias razones De que el meta No ha permitido Este tipo de decks En el nuevo Contrundel Y todo el rollo Pero Realmente pensé Que esa carta La íbamos a ver Y créanme Que no la he visto Ni una sola vez Que es la coste 2 Nueva que agregaron Que le otorga Regeneración Una carta Y de paso Vida Si no me equivoco Pero bueno Jonia exactamente igual Deny Y refutizar Targon Hush Y Aphelius Bueno Esto es por obvias razones Pero por el tema Que Aphelius Es la onda Es la popularidad Porque aquí debería estar Cajada palia De acuerdo Pero bueno En muchos decks En muchos decks Lo que yo he visto Es que ahora Meten menos copias De cajada palia Ahora de cajada palia De silencio Te meten así Una o dos copias Y ahora meten una De ¿Cómo se llama? Inflexión de la noche Creo que se llama así Inflexión de la noche Creo No recuerdo Ustedes saben cuál es El silencio coste 5 Que silencias a 2 unidades Y si tiene anochecer Las bloquea O sea No pueden bloquear Ahora meten Una copia Dos copias De esas Realmente sirve A mí me ha encantado Desde que la Desde que la he colocado Pero cajada palia Lo he visto exactamente igual En todos los decks De targon que he visto yo Le llevan 3 copias De cajada palia O sea que Nerfeo como tal Como que no se sintió Pero bueno Aphelius tiene que estar acá Por popularidad Y poquito más Noxus Curioso Farrón sigue estando allí Y Draven sigue estando allí Creo que cambió Si no me equivoco Creo que el Farrón no estaba acá Creo Estoy hablando Estoy hablando de memoria O creo que sí Sí está No recuerdo la última semana Bueno hace dos semanas Realmente Creo que está igual Noxus y Farrón Porque claro Recuerden que Farrón Se utilizan en Noxus Real Pero aún así Farrón sigue siendo Necesario En los vasos de Swain En los vasos de 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 Ash Por ejemplo Ash Ash Frostbite Entonces bueno Un poquito más Piltobur y Sound Creo que acá tampoco ha cambiado nada Creo yo Bot balístico Y Disparo místico Creo que no ha cambiado nada Creo Esto es más que nada Por el TF Fizz De acuerdo Hablo de memoria Creo que no ha cambiado nada En No se llama En Isla de las Sombras Tenemos a Grimsby Young Y a Lamento Abastador Aquí realmente No recuerdo Cuáles eran Los que estaban populares En ese momento Estoy pensando Creo que era Creo que era Creo que era otro Por el tema Del Go Hard Si no me equivoco Pero realmente no recuerdo Y popularidad de regiones Bastante entre comillas Un poquito más balanceado Entre todo Solo que Targón está Con 20% Por encima del resto Más que nada Por el tema de Aphelius Que le sigue Piltobur con 16 El resto se mantienen En 12 aproximadamente Casi todos En 50 Y por último Atrás Super atrás Demacia con 7% Más que nada Por el tema de la plaza Realmente Y aún así es viable Aún así Muchos Como les digo Al nivel competitivo He visto plaza Las he llegado a ver Pero bueno Un tema de que también No son gran cosa O sea Ya Ya No te ganan No ganan los tradeados Como antes No salen ganando Ahora si Si quieren tradear Van a salir perdiendo Como tiene que ser Pero bueno Un poquito más Vamos a leer un momentico Algo en Facebook Por acá les tengo Una lista que compartió Bueno Una de las cuentas Que sigo por Twitter Sobre temas analíticas De lore y todo el rollo Este Compartieron A ver Como decirlo Bueno Los mazos más utilizados De Aphelius Esto lo pueden encontrar En las estadísticas De De Mobile Entra a Mobile Analytics a la izquierda Hay un apartado Que dice Metastats Abajo de todos los renglones El último Creo que es el último Pueden encontrar Este tipo de datos Y lo pueden filtrar A gusto A cada quien Y bueno Comentarles nada más Que el deck más popular No más popular Bueno Si uno de los más populares Pero de paso El que mejor winrate Ha tenido Es el Df Aphelius De acuerdo Como les digo Tienen una versión en mi canal Por si la quieren probar Pero bueno La más utilizada Es la que vi La que le mostré En el video Que es mucho más agro ¿De acuerdo? Es mucho más agresivo Pero bueno Podemos ver A Aphelius Con 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 Carmita La más popular Es con Con Coño de la madre Con Zoe De acuerdo Que es básicamente Invocaciones A mi no me gusta Realmente No es que no me gusta Es que Es exactamente igual A la de Diana No cambia absolutamente nada Quitaron a Aphelius O sea que realmente No es un deck Enfocado en Aphelius El único Por ahora Que he visto Que realmente se enfoca En él Es el DTF Que realmente Tiene una sinergia Pero de putísima madre Con ese deck Y es buenísimo Ahora si Pasemos al grupo de Facebook Para leer sus respuestas Que me dejaron por allí Ayer les lancé una encuesta De Aphelius A ver que pensaban al respecto Y bueno Vamos a leerla Y para finalizar Por acá les pregunté Cómo me los estaba tratando Aphelius Qué les parecía el campeón Si lo habían bien Si lo habían roto Si lo habían aburrido Y bueno Al parecer la respuesta general Con casi 50 votos De aproximadamente 70 No 70 Sí 70 80 que votaron Fue Está bueno Está bueno Aphelius está bueno Esa es la verdad Está bueno Yo realmente Lo veo Muy bien Creo que esa es la palabra Muy bien O sea lo veo correcto En todos los sentidos Me parece un Un campeón Que puede funcionar En muchísimos enfrentamientos Demasiado flexible Por eso En el video Que le dediqué a Aphelius Dije que Que era un Es un campeón Que me parece Que pudiese competir En mayor o en menor medida Con Con papito TF De acuerdo En su jugabilidad Me encanta Aphelius De verdad que me encanta O sea Me fascina Aphelius Este Está normal No lo siento roto Pero tampoco débil El campeón fue diseñado Para tener versatilidad Increíble Y hacer que otros campeones Vuelvan a brillar Está muy divertido Y puede llegar a ser muy molesto Como suba de nivel Me encanta sobre todo El hito Porque por cierto El hito no lo hemos hablado Pero el hito también Bueno hasta ahora No ha representado Nada preocupante El hito No hay ningún deck meta Que utilice el hito Es más la versión que yo utilizo Si lo lleva Me gusta bastante Es una versión obviamente Focada mucho más al late Pero bueno Es curioso porque Como les digo El hito también me parece bueno Pasa que Para como está el meta En donde el agro Está como que muy por encima Como que llevarte el hito No siempre te favorece Pero me gusta Cuando puedes bajarlo Me parece totalmente worth it Por eso le llevo Dos copias del hito solamente ¿Qué más? Y eso Aphelius Aphelius a mí no me parece Tan preocupante La verdad O sea Es preocupante Por el tema De la cantidad de value Que saca Que logra sacar El hijo de puta Solo con una carta Con un campeón Pero aún así No es como un TF Que TF si te puede TF te brinquea la partida O sea Te la cierra Y es como Bueno Tengo que matar la TF Porque si no No avanzo Con Aphelius No siento que es así Creo que Realmente El único win condition De Aphelius Es Severum Que es el Creo que se llama así Severum Que es el El abrumar Y es muy predecible ¿De acuerdo? Es muy predecible O sea que Tienes chance De anticiparlo Pero bueno Aún así Como les digo El value Es una estupidez Está muy bueno Tiene diferentes opciones Haciendo la partida Que varían mucho Me gusta mucho La animación Cuando sube nivel Hombre Animación no es Eso es un video Yo creo que No O sea Es un video O sea no es una animación Por ejemplo como la de Chibana Como la de Riven Es literalmente un video In game Es como por ejemplo La animación De Trundle La subida de nivel De Trundle Donde sale el pilar Eso es un video Eso no es una animación O sea eso no lo está Procesando el juego Es un puto video Que Hombre lo digo Como mera curiosidad ¿No? Porque Porque cuando lo ocurre En mi PC Mi PC no explota Y me doy cuenta Que es un video Porque no hay nada Allí generándose Es un video pregrabado Pero bueno Curioso Un campeón Que se verá mucho En torneos competitivos Por lo versátil Que son sus hechizos Además es agradable Y entretenido de jugar En cuanto al ranking No se verá mucho A corto plazo Seguirán Predominando Los mazos agro Comparto un poco La opinión En el sentido Que en el leer Si no me parece Que Aphelios Es un campeón Muy safe La verdad No me parece muy seguro Hay mejores opciones Pero Es cierto Que a nivel competitivo Cuando tienes la posibilidad De banear Counters principales Creo que puedes desarrollarlo Mucho mejor Siento que no está cheto No es débil Simplemente un XD La cantidad de los mazos Que da lo viable Que es con todo tipo De región Y unidades Es indescriptible Tal vez un ligero nerf Al 2 de maná Que hace 3 de daño Pero igualmente Me parece un campeón Muy abierto Hombre A mí realmente No he visto nada Que me moleste a Aphelios Sinceramente No he visto Sí quizás Quizás Ese ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama ese hechizo? Ya chicos Lo estoy practicando Porque quiero aprendérmelos Todo en memoria Ese es Calibrium Creo que Calibrium No es Ni siquiera me aparece roto Porque como digo No puedes utilizarlo Ni siquiera en campeones Es solo en unidades Y la próxima vez que lo vuelves a utilizar Tiene que ser En dos fases arriba O sea que no es No es O sea no es un hechizo Que vas a tener allí siempre Pero bueno Pero bueno No sé No sé Hay que ver cómo se desarrolla Si se inventan un deck Mucho más Mucho más hijos de puta No lo sé Tengo un mazo con Aphelios Y vi con cartas coste 2 La vi en turno 5 Tiene 10 de daño Además de que con disparos místicos Y cartas de daño Hago control tremendo Sí También es eso En un deck bien controlero Aphelios se vuelve una locura Pero bueno gente Poquito más Realmente poquito más que decir Este Ya me comentarán ustedes Qué piensan de papito Aphelios Esta primera semana Del parche Realmente contento Con todo lo que hemos visto Recuerden que Estamos a nada Estamos una semana Para que empiece Con las revelaciones De cartas de Churima Y por ende Estamos ya A Medio mes ¿No? Sí Medio mes prácticamente El 3 de marzo Lanzan el nuevo set de cartas Y qué ganas le tengo Qué puta ganas le tengo a Churima Demasiado No tienen ni puta idea Chicos yo los quiero un mundo Y la mitad de otro Un beso gente bella Adiós Y la mitad de otro